¿Un hombre qué es? Si yo digo, yo me salvaré, ¿qué significa? Que cuando yo llegue al final, yo que soy una criatura que he pasado por la redención porque he procurado redimirme de mis verrugas múltiples que llevaba desde la creación, al final desemboco en la salvación. Yo muy feliz y muy puesto, entro en el cielo y digo, aquí estoy salvado y voy a entrar solo. Los demás que se queden por el camino es su problema. Así se entiende la salvación, así se entiende como individual la salvación desde la revolución francesa, desde la irrupción del individualismo, que es uno de los gusanos que más han comido el tronco de un verdadero cristianismo. Si yo voy y me salvo, me he salvado, estoy aquí, y soy yo, depende. Si cuando tú te salves no eres tú, hombre, si yo me salvo y no soy yo, yo no me salvo. Está bien, eso está muy bien dicho. Me parece que esto es claro, ¿no? O he de insistir. Si yo me salvo y al salvarme el yo que yo salvo de mí no es mi yo, no me salvo. Bueno, vamos a ver. Y entonces, ¿qué es lo que al salvarme yo hace que yo me salve? Pues, que yo me salve en todo lo que soy. Pero este hombrecino, anoche lo explicamos, este hombrecino se ha ido haciendo a fuerza de circunstancias que han ingresado en él. Yo llevo en mí la herencia de mis padres y también, quizá por herencia, no lo sé, los pecados, las tendencias equivocadas que van por la redención de mis padres, más la influencia de mi sociedad, más mis maestros sin los cuales yo no sería yo, más mis amistades, más mis traidores amigos, más... Todo esto está en mí. Luego, yo soy todo esto. Si yo al salvarme, salvara este núcleo de aquí, no salvaría nada porque este núcleo de aquí, sin la circunstancia, no es nadie. No es nadie. Que me quiten a mí, a mis padres de abajo, que queda ya de mí, si ya no existiría. Que me quiten mi formación cultural del siglo XX, que quedaría de mí, si es toda y sola del siglo XX mi formación. Pues todo eso soy yo. No son aditamentos míos, no son pegotes que me han puesto. Soy yo. Bueno, bueno, después, o al salvarme me salvo yo con toda la circunstancia que me ha fabricado, o no soy yo el que se salva. Y si yo no soy yo, al salvarme no me importa esto, es que no me salvo. Bueno, entonces, por tanto, o no me salvo, o me salvo siendo el que soy. Y como ser el que soy es un paisaje inmenso de creación y de criaturas que han ingresado en mi ser, está claro que yo me salvo llevando conmigo infinidad de cosas. Mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis amigos, mi saber, mi ignorancia, mis tropiezos, mis alegrías, mi cultura del siglo XX, mi incultura, lo que tiene de bueno y de malo la política de hoy en día, la iglesia del siglo XX y titubeante, todo esto va conmigo. Todo esto va conmigo. Bueno, uno se salva y salva un buen trozo de creación consigo. Eso. Si no, no se salva. Yo no soy yo sin todo aquello que ha ingresado y tejido mi ser. Si yo soy el que se salva, la salvación va con todo esto, con todas las circunstancias. Y de hecho, como explicábamos el otro día, San Mateo lo dice muy claro. Y además, captando las circunstancias, San Mateo no sabía existencialismo, pero sí sabía religión o revelación, y como buen catalizador de revelación, decía más de lo que sabía. En el juicio final, decía San Mateo, para reírse de los judíos que esperaban juicio final, con lo cual digo, todos los que esperan el juicio final son judíos. Esta manía del juicio final y este temblor del juicio final, que uno se pregunta, ¿pero a qué viene temblar? Hombre, ¿por qué? Pues arréglalo. ¿De qué tiembla? ¿Y quién sabe lo...? No, no, no. No, sorpresa ninguna, ¿eh? En el juicio final, que no existe, no habrá sorpresa ninguna. Primero, porque no existe, pero en segundo lugar, si quieres hacer como San Mateo, pero montemos el tinglado a ver qué sale. Bueno, pues montando el tinglado, suponiendo que hubiera juicio final, no hay sorpresa ninguna. Bueno, sabemos perfectamente el temario del examen. ¿O no? Pues si alguno no lo sabe, que haga cursos de catequesis prebautismal. Sabemos el temario del examen. Y es fácil de saber. Es justamente la ecología de la que voy a hablar. ¿No es esto ecología? El ecosistema no forma parte de nosotros. ¿No resulta que si yo me cargo el bosque, estoy cargándome algo de mi paisaje que necesito, y si yo diseco los ríos o mato los peces en los ríos, no se muere algo que corre por dentro de mi sangre, lo acabamos de descubrir demasiado tarde, pero estamos a tiempo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nadie puede escupir arriba al cielo sin que le caiga en la cara. ¡Nadie! ¿Por qué? Porque es un ecosistema, es lo que estamos diciendo, es una unidad. No es que está Dios por un lado, la creación por otro, el petoche de la redención, y al final, los que tengan suerte, por el agujerito del cielo, la gatera y entra. Es una barbaridad, una barbaridad cristiana, o de cristianos, pero no tiene que ver con la verdad. Sabemos el examen. Hay juicio final. San Mateo no lo cree, pero dice, como lo queréis, como sois judíos, os lo voy a pintar. El tesario del juicio final. ¿Cuál será? Mira, muy fácil. El Señor se sentará. ¿Quién? ¿Qué Señor? Dios no. Dios no. No. El Hijo del Hombre. Eso, en eso no transigo, diría San Mateo. Ya ve, no se sienta en ningún sitio. Ni tiene para sentarse. Jesucristo sí que es hombre. Y es Dios, claro. Y hombre. Y se sentará el Hijo del Hombre. Como lo que va a juzgar son hombres, ya tiene la medida. El Hijo del Hombre. Cristo es el Eche Homo. El Eche Homo. Y aquí el hombre, Pilato, parecía tonto, el romanín, ya se acertó. Y aquí el hombre. El único. Los demás son aprendices. Tirando largo a veces. Los demás son aprendices. Este es el hombre. Bueno, pues este, el hombre se sentará. Y tú aparecerás, no hay sorpresa, le mirarás y dirás, yo soy un enano, amigo. Pues ya, ya te puedo ver atrás. Has terminado. Bueno, pero ¿cómo sabré yo allí o aquí ahora mismo que ante Cristo, que es la medida, es el metro del hombre, ¿cómo sabré yo que doy la medida o no? También está explicado en la tesis doctoral. Te dirá el Señor, fíjate si es maestro. Guapo tú. Supongo que ahora tú miras y dices, no sé si doy la talla. Cristo dice, fácil, no te preocupes. Te ayudo, te ayudo. Bueno, tú cuando en la esquina de tu casa tenías un niño que se moría de frío una noche de invierno, de esas de Madrid, tan duras, le echaste una mantita encima. Oh, sí. Pues pasa, guapo, ya está. Ya está. Y aquí el temario, no hay más. Tú tenías una pobre persona que un día te llamó desde la cárcel, dió, oye, si podrías venir. Era un amigo tuyo de antes de la cárcel, pero ya en la cárcel no. Pero te llamó y tú dijiste, pues sí, voy a ver. Se ha portado muy mal, lo han encerrado con mucha razón y a mí me humilla ir a la cárcel a pedir limosna, porque esto es mucha limosna para entrar en la cárcel. Voy a pedir limosna, a ver si me deja el director que pase un rato. Humillado vas, pero vas. Bueno, pues Cristo pregunta, estuve en la cárcel, ¿fuiste a verme? Sí. Pues pasa, no hay más. Bueno, señor, pero yo te tengo que confesar, luego vienen las confidencias cuando uno es bueno, ¿verdad? Señor, yo te quiero confesar para que no te engañes luego, no te des cuenta demasiado tarde, o que San Pedro te lo cuente. Yo, lo que se dice así, hombre de iglesia, no era mucho, ¿sabes? Y Jesús dirá, a ver, vuelva atrás, que lo que le diste al prisionero no vale. Tú no ibas a misa, al infierno. Lo dirá, en San Mateo no está. No, no. Como ven, se trata del ecosistema. El ecosistema, sin más, sin más. San Mateo lo pone a nivel humano, pero nosotros lo vamos a extender. Tú topaste con un pobre, ¿cómo te comportaste con él? Eso es todo. ¿Ves el ambiente? Ese pobre tiene ganas, en su pobreza y en su drogadicción, de que le lleves al cielo, que le lleves contigo ahí. Tú no le puedes meter con su droguita y su jeringuilla, no la vas a meter en el cielo, Pedro, eso no lo permite, pero le puedes meter contigo y sin más y sin esperar su reacción ni controlarla, dices, mira hijo, estoy tierno y te doy 100 pesetas hoy. El corazón te ha dicho que se las des, ya llevas el ecosistema contigo. Este ecosistema mañana será otra cosa, encontrarás un herido en la carretera sin ganas de parar porque tienes prisa, pero pararás a ver lo que ha pasado. Ese es el ecosistema. El ecosistema se abre como la creación, se va abriendo en voces otro día será un perrito que encontrarás aterido y dirá, me lo llevo a casa y le curarás y le cuidarás y será mucho tiempo tu mejor amigo el perrito, lo has ingresado en la salvación. Ahora, aquel que va por la vida dice, pobre es su problema, drogadicción, que se compren la droga, el perrito, el vecino que lo ha dejado solo que lo cuide, tú vas tan pancho por la vida, ignorando el sistema que te envuelve, tú te empobreces a cada paso que das. Cuando llegues al final, en el juicio, ya sabes lo que preguntarán, ¿viste algún pobre ahí en el aeropuerto? Uy, sí, muchos, había muchos. ¿Y qué les dabas? Nada. ¿Tuviste algún amigo en la cárcel? Uy, sí. ¿Y ibas a verlo? No, no, no iba a verlo. ¿Yo con presiliarios? No me hablo. ¿Y viste alguna persona que tuviera frío en la noche de invierno? Oh, sí, muchos, muchos. Y además, como olían a droga, ni me acercaba a ellos. Ya está hecho el examen. Tú has venido solo y los solos no cantan aquí. Ahí está. Este es el juicio final. Como ven, otra vez, la salvación nos lleva atrás. Alfa es Omega. Alfa es Omega. ¡Gracias!